Creo que eso fue un terremoto, Marple. ¡Oh, no! Espero que todo esté bien. ¡Oh, mira! Echemos un vistazo. Me preguntó dónde lleva. ¡Vamos a explorarlo! ¡Marple, transfórmate en un camión monstruo! Está bastante oscuro aquí abajo. ¡Marple, agrega un gran faro en el techo! ¡Muy bien! ¡Revisemos la cueva! ¡Vamos a la izquierda! ¡Hola! ¡Ups! ¡Perdón! Hola, Mila y Marple. Oigan, ¿saben quién hizo este agujero? No, también estamos intentando averiguarlo. ¡Qué bueno! Porque también se llevaron mis materiales de construcción. Estaremos pendientes de eso. ¡Vamos, Marple! ¡Mira, Marple! ¡Mila! Alguien creó este agujero y se llevó el alimento de mascotas mágicas. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Encontremos a esa persona rápido, Marple! ¡Mira, Marple! ¡Es el Terratiburón! ¡No temas, Terratiburón! ¡No estamos enojados! Solo te llevaste esas cosas para construir una casa para tu familia. ¡Qué adorable! Marple, ayudémoslos a construir un gran hogar. ¡Transfórmate en una grúa! ¿Necesitan algo de ayuda extra? ¡Disfruten de su nuevo hogar! Pero la próxima vez, solo pregunten si necesitan ayuda. Y ahora, creo que hay algunos agujeros que reparar. Creo que quiere ayudarnos. ¡Genial! Así terminaremos muy rápido. Ok. Este es el último agujero. Gracias por tu ayuda. Y buena suerte con tu nuevo hogar. ¡Adiós! Adiós! ¡Gracias!